En esta diapositiva nos están mostrando el proceso general de síntesis de nodo de nutriotipulina y su regulación. Entonces recordemos que la síntesis empieza con ribosa 5-fosfato proveniente del ciclo de las pentosas. El primer paso es la PRPP sintetasa catalizada por la enzima PRPP sintetasa también la pirofosforginasa, que no es una enzima exclusiva de la síntesis de purina, por eso no es el ciclo. El paso de compromiso, pero es regulada, el paso de compromiso es el paso catalizado por la enzima PRPP anulio de transferasa, esa sí es la primera reacción exclusivamente de la síntesis de nodo de purinas. Entonces, esta primera fase de 12 reacciones nos lleva a la síntesis de inocina monofosfato y posteriormente la inocina monofosfato a través de una ramificación lleva a la síntesis de GMP, GDP y ATP y por otra ramificación la inocina monofosfato lleva a la síntesis de ALP, ADP y ATP. Entonces, la primera enzima, aunque no es exclusiva de la síntesis de nucleótidos de purina, que es la PRPP sintetasa o ribosacincofosfato-pilofosfocinasa, es regulada por GDP y por ADP. La primera enzima de compromiso es la regulada de inhibición alostérica por ADP inhibición, es decir, los dos si ya hay un exceso de GDP y de ADP inhiben la enzima PRPP sintetasa y por lo tanto enzima la síntesis de no de nucleótidos de purina. La amido-transterasa es inhibida por GMP, GDP, GTP, AMP, ADP y ADP. Recupemos que hay un sitio A para que actúen los nucleótidos de amina y el otro sitio E para que actúen la inhibición alostérica de los nucleótidos de cuya base es la guanina. Lo otro es que a través de una regulación, retroalimentación hacia adelante, el PRPP, la ribosacincofosfato-pilofosfato, es un activador de la enzima amido-transterasa. Posteriormente, en la ramificación de la inocina monofosfato para producir un nucleótidos de guanina, la primera enzima amido-transterasa es regulada por inhibición competitiva por GMP y en la ramificación del IMP al nucleótido de adenina, la primera enzima amido-transterasa es inhibida competitivamente por AMP. Finalmente, la enzima IMPE de fibrosanasa que funciona en el citosol, como enzima para la síntesis de nuevo de nucleótidos de pulina, también migra hacia el núcleo y en el núcleo se comporta como un represor transgeneracional. ¡Gracias!